Hola, hola, muy buenos días a todos los que van a estar en mi página social, los que van a entrar a mi YouTube, buenos días a todos ustedes. Bueno, hoy estoy aquí de mañanita, vine a dejar a mi pequeño a la escuela y dije voy a hablar un poco acerca de algo bonito, de algo que a todos nos llame la atención. Había dicho que íbamos a hablar de cosas con madurez, yo pensé que hablar de cosas maduras podría es que cuando uno habla que ya están las frutas maduras, pues así es uno también, uno de repente está bien verde y de repente está bien maduro. ¿Y a ustedes cómo les gusta comerse las frutas maduras o todavía medias sopencas? Cuando decimos sopenco todavía está medio tieso todo, todavía no está muy bueno su frutas. Bueno, pues a mí, a mí les voy a comentar de todo. A mí me gustan las cosas maduras, o sea que estén en la barra, que estén en su punto, viene así bien apetitosos, viene llenos de todo, de que dices va a tener todo. Este, ya no tienes que estar ahí, que hay que este aguacate está bien, bien duro, tengo que esperarme unos cuantos días para comérmelo, no. A mí me gusta que estén al punto y tampoco que estén tan pasados. Cuando están bien pasados los aguacates, ahí sí como que dicen, ah, como que ya no está tan apetito, tan apetito, no. Pero bueno, así es todo esto, hasta los seres humanos solemos estar en el punto o solemos estar todavía sopencos, dependiendo, ¿no? La edad, dependiendo también el cuidado y como nosotros queramos lucir. Pues bueno, ¿a quién de ustedes le ha tocado una sopenca o un sopenca o un pasado o una pasada? Realmente, a mí realmente me ha tocado de todo, de todo, de todo. Tanto sopencos como pasados. Pero yo dije, yo no quito el dedo del renglón. Sé que va a llegar un hombre maduro, en la madurez, que voy a estar totalmente, exquisitamente, comiéndomelo como los tacos del pueblo. Este, aquí bien, bien rico con, qué sé yo, un chile relleno y su aguacatito bien rico y su arrocito típicamente mexicano. A mí me encantan, ya me dio hambre, me encantan los tacos placeros mexicanos. Que va, así están las señoras ahí con su, con su arroz, con sus tortillitas recién hechas y te dicen, ¿qué quieres, señora? Y ya tú le pides, pues a veces a mí me gustaba comerme dos huevos con arroz y un montón de rajitas. Ay, no, más, riquísimo, riquísimo. Pues así yo soy simple, no me gusta tampoco, soy tan excéntrica, ni tampoco tan exagerada, ni tan exigente. Pero también, sí tiene que estar apetitoso y de buen sabor el taco. Así de que se las dejo con esa, es un, qué sé yo, un poco de mí, un poco de lo que nos gusta, de lo que les gusta a algunas mujeres, de lo que no les gusta. Yo les voy a decir sinceramente, cuando uno dice un sopenco, sería un joven sin experiencia, una joven sin experiencia, que todavía están en la madurez y en la cobertad, todavía están empezando a avanzar en la vida y todavía están muy, 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 este, alejados de lo que podría tenerse ya una madurez. Pero no me puedo equivocar, hay gente madura a su edad, mucha gente está muy madura a su edad y también eso es impresionante. Te puedes confundir, te puedes enamorar de la madurez, pero ya después cuando volteas a ver, wow, le llevo 40, 50 años, dicen, no, ahí ya demasiado, ya es realmente un abuso al paladar. Pero bueno, se los dejo con esa, vamos a ver qué, a ver qué pasa. Voy a estar montando mis videítos para ver qué piensan, qué opinan, mándenme likes, compartan mis videítos, para ver qué piensa la gente de las cosas que se materializan dentro de las personas que son nuestros del día al día, ¿no? Y cómo piensan, qué opina la gente, qué ustedes tienen como concepto, qué experiencias han tenido en la vida, que les ha gustado, no se han equivocado y se equivocan total así es uno, ¿no? Cuando uno se cae, se queda tirado, se levanta y se sigue andando. Entonces los dejo con esa, ya saben, compartan mi videíto que va a estar fluyendo, ya saben, en la página de Sígueme en YouTube. Adiós y buenos días a todos.